¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy traemos una buena noticia para jubilados que pasó desapercibida. Los jubilados finalmente no tuvieron un bono de fin de año, pero eso no significa que ANSES no les haya dado buenas noticias. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. A pesar de que todos esperaban un ingreso extra, como el año pasado, eso no sucedió. Es por eso que los jubilados están esperando cualquier buena noticia que puedan recibir. Por suerte, ya quedó confirmado que uno de los trámites más engorrosos no será necesario hasta el entrado del 2021. Se trata de la fe de vida, que se debía realizar de manera presencial para cobrar los saberes. La suspensión de este trámite comenzó hace un par de meses, pero tenía vencimiento en diciembre de este año. Hace dos semanas, sin embargo, ANSES confirmó que extendía la suspensión de fe de vida durante tres meses más. Así, no será necesario realizar el trámite presencial hasta marzo del 2021. Hay que tener en cuenta que algunos bancos exigen de manera individual que se compruebe que el jubilado sigue con vida. Ese es el caso del banco Nación, que pidió que los titulares de las cuentas realicen compras con tarjetas de crédito o débito como reemplazo del trámite. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. Saludos, nos vemos en el próximo video.